Y ahora nos comunicamos hasta Washington con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, para conocer todos los resultados de la última encuesta de opinión pública realizada por el diálogo interamericano en Nicaragua. Esta encuesta se hizo entre el 1 y el 9 de julio con una muestra de 1.016 personas propietarios de una cuenta de teléfono celular. La encuesta se realizó a nivel nacional y tiene un margen de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3%. Manuel, esta encuesta es comparable con otras y particularmente la última que había hecho el diálogo interamericano en diciembre de 2019. ¿Cuál es el hallazgo principal en relación al rumbo que lleva Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Mira, el principal hallazgo en realidad tiene que ver con tres cosas. Primero, que hay una fuerte caída de popularidad de Daniel Ortega. Lo hemos venido comparando desde prácticamente marzo del 2019 hasta el presente. Y la popularidad del gobierno, del presidente y del partido cae por debajo del 20%. Segundo, hay una consistencia en el electorado nicaragüense de que la solución al problema sigue siendo la vía electoral y 70% diría votar un proceso electoral. Y en tercer lugar está una creencia de una masa crítica de un 30% que la vía electoral va acompañada con una oposición que ahora le identifican con la coalición nacional. Además, de esos tres elementos hay dos aspectos importantes en relación con cómo los nicaragüenses miden la situación del país. Una es que el 80% cree que el país va por la dirección equivocada y ese es el porcentaje más alto que hemos visto en los últimos 18 meses. Y el segundo aspecto es que sí hay un cambio en la perspectiva de cuál es el principal problema del país. El 50% de los entrevistados dijo que el principal problema es la situación del contagio, de COVID-19, mientras que en las encuestas anteriores consistentemente era el tema económico. Pero básicamente sustituyó ese tema por eso. ¿Qué dice la población en relación a su situación económica? ¿Está mejor, peor o igual que hace seis meses, por ejemplo? La situación de la gente básicamente dice que están peor. El gran cambio que observamos en comparación con periodos anteriores es que antes había como un 15% de la gente durante el 2019 que decía que las cosas estaban bien y el resto del 85% se distribuía entre un 20% diciendo que estaban igual y el resto diciendo que estaban peor. Ahora el porcentaje de gente que dice que la situación está peor es relativamente similar, es del 60%, pero los que dicen que es igual crece prácticamente a más de un 30%, casi un 40%. Y los que dicen que está mejor no son ni más de un 3%. Y ahí hay un gran cambio realmente. Hay un malestar de la población de que las cosas van de mal en peor. Dijiste que la mayoría de la gente dice que el principal problema es la pandemia, el COVID-19. Hay una pregunta específica sobre cómo afecta a la población en su hogar, si conocen, si han tenido familiares que han fallecido, si conocen de otros que han fallecido. ¿Qué tan grave es la percepción sobre la crisis sanitaria? Nosotros preguntamos cómo los ha afectado el COVID y les preguntamos también cómo ellos califican la labor del gobierno en términos de mitigación del riesgo de contagio y manejo de la situación. En el primer caso, hay una distribución de respuestas bastante interesante. Básicamente, el 40% dice que ellos se están quedando en casa y que eso los ha afectado en términos de dejar de trabajar. Más de un 10% dicen que ellos han perdido su empleo o han dejado de percibir ingresos y un 8% dicen que alguien en su casa o la persona misma entrevistada fue contagiada. Para un país de 1.6 millones de hogares, estamos hablando prácticamente de 90 mil personas que dirían que se contagiaron. Las proyecciones que nosotros hemos hecho desde marzo prácticamente a este año coinciden un poco de nuestras proyecciones de alrededor de 75 mil contagios en el contexto en que se encuentra Nicaragua. Es decir, una condición en donde no hay ningún tipo de intervención sistemática para prevenir el contagio. La otra pregunta es cómo valoran qué ha sido la gestión del gobierno y del Ministerio de Salud en el manejo de la crisis sanitaria. Correcto. Y en esa pregunta nosotros les decimos que ellos califiquen de una escala de 1 a 10 la gestión del Estado y prácticamente el 60% calificó con un 1. Es decir, aplazaron abrumadoramente al gobierno en donde de 1 a 10 el 60% dicen que básicamente no han hecho nada, que es pésimo el trabajo que han realizado. Así que es fuerte porque los otros porcentajes, 2, 3 y 4, suman prácticamente el 90% del total de las personas que fueron entrevistadas. Ese 90% que está calificando pésimo, muy mal y mal la gestión del gobierno, incluye a simpatizantes del Partido Frente Sandinista o eso es un reflejo solamente el de la otra parte del país. Yo creo que incluye a simpatizantes cuando hacemos el cruce por simpatía de partido, por ejemplo, o por posición pro gobierno o no, todo mundo está prácticamente distribuyendo esa calificación y de hecho esa es una de las cosas que se observan pues de la caída de popularidad del régimen y se observa en términos de la calificación y bueno, y uno lo ve como las personas, básicamente los empleados públicos que son obligados por el Estado a seguir trabajando y hablar el día a día, exponerse frente a la gente, los expone básicamente el contagio. Esta encuesta se hizo después que Estados Unidos había aplicado sanciones a la Policía Nacional y al Jefe del Ejército, al General Gulu César Avilés, pero antes de las sanciones que se anunciaron este viernes contra Juan Carlos Ortega, Mejía, uno de los testaferros de la familia presidencial y varias empresas. ¿Qué opina la población sobre las sanciones de Estados Unidos contra estos personajes o contra el gobierno? Mira, nosotros hemos hecho tres veces esa pregunta en el transcurso de los últimos dos años y el porcentaje de personas que decía que estaban muy de acuerdo era prácticamente de un 10% el año pasado. Este año subió a 28% y el porcentaje que decía que estaban de acuerdo con las sanciones era por alrededor del 25% el año pasado y subió a un 30%. Es decir, que más del 55% de los nicaragüenses dijo que ellos estaban de acuerdo o muy de acuerdo con las sanciones. Hay un cambio bastante fuerte del apoyo a las sanciones y que se diferencia o se distingue de lo que ha ocurrido anteriormente y de nuevo eso incluye simpatizantes del gobierno. Hay otra pregunta sobre a quién afectan las sanciones, si afectan al pueblo de Nicaragua, a la población, al gobierno, a los partidarios de Ortega. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es dividida en dos grupos. Uno, que es más de un 30%, que dice que afecta básicamente a Daniel Ortega, 36, 37% dice que a quien afecta es a Daniel Ortega, a Rosario y al Círculo de Poder. Y después hay un 29% que dice que afecta al pueblo de Nicaragua. Es interesante ver cómo a pesar de que el 55% están de acuerdo con las sanciones, hay un porcentaje que dice que afectan al pueblo de Nicaragua. La interpretación es sencilla en el sentido de que hay muchos nicaragüenses que miran como un mal necesario el que existan estas sanciones. Otra interpretación es que hay muchos nicaragüenses que interpretan la sanción como que si fuera un boicot económico. Esto es una cuestión de entendimiento de lo que implica una sanción a diferencia de lo que es un boicot. Pero yo creo que mucha gente en entrevistas que nosotros hacemos a nivel individual, cualitativas, la gente cree que, ni modo, eso es parte del sacrificio que están haciendo los nicaragüenses. Pasemos a la parte de la encuesta que pregunta y analiza el entorno político y la eventualidad de un proceso electoral en el país. Dijiste al inicio que un porcentaje muy alto, cercano al 70%, dice hoy en Nicaragua que estaría dispuesto o interesado en ir a votar en una elección. ¿Cuál es el nivel de confianza que hay, que expresan o de desconfianza en relación con el Consejo Supremo Electoral y el sistema electoral? Yo creo que el nivel de confianza es bastante dividido. Si un 70% cree que ellos irían a votar en una elección, 50% creen que en las elecciones habría un fraude. Y en principio, si vos pensás, escuchás los dos datos, podrías creer que hay una inconsistencia entre los dos, ¿verdad? Uno es 7 de 10 personas quieren ir a votar, pero 5 de 10 creen que va a haber fraude. Es decir, algunos de los que van a votar van votando pensando en que le van a robar el voto. ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta es realmente el hecho de que uno siente un sentido de pertenencia y de propiedad al voto. El que se lo roben ya es una cuestión fuera al alcance de ellos, pero en lo que respecta a ellos, el voto es de uno. Y eso no van a permitir que se lo rebaten. Ahora, si el fraude ocurre, ya es una consecuencia de algo que ellos no pueden controlar si no es por la vía de la protesta. O por el otro lado, de las reformas electorales o de los mecanismos de supervisión. La encuesta no preguntó específicamente sobre las propuestas de reforma que están planteadas sobre el sistema electoral, únicamente sobre qué diferenciaría una supervisión o una observación internacional de la encuesta. ¿Cambia eso el nivel de confianza con esta tendencia fraudulenta de la elección? Correcto. Mira, el año pasado nosotros hicimos, en dos de las encuestas que hicimos, preguntamos si pensaban que dentro de las reformas políticas, hacer reformas en el Consejo Supremo Electoral era importante. Y el 70% respondía que sí. En algún caso, en una de las encuestas, llegó hasta un 80%. Entonces, dejamos de hacer la pregunta y pasamos al tema de la observación internacional. ¿Por qué asumimos que la respuesta no iba a cambiar? Que la creencia de que las reformas electorales son importantes existía. Y entonces pasamos a la observación internacional y les preguntamos después de la pregunta del fraude. Y ahí te sale que un 46% de los entrevistados dijeron que ellos se sentirían con más confianza si hubiera observación internacional. Y esto es importante porque es una de las recomendaciones que ha hecho la comunidad internacional, la organización de Estados Americanos y también la coalición nacional en términos de los cambios que necesitan hacer en Nicaragua para garantizar un proceso electoral libre y justo. ¿Qué dicen los encuestados sobre sus preferencias políticas, sobre sus niveles de simpatía con los partidos políticos? Y cuando le hacen este tipo de preguntas, bueno, que la están haciendo de manera telefónica, la gente se siente libre para decir a qué partido apoya o a quién apoya. Sí, la gente se siente en confianza de identificar a quién apoya y tenemos métodos para validar si hay inconsistencias en las respuestas, se miden también el tono de la respuesta, por ejemplo, para determinar este tipo de reacciones. Y básicamente la gran mayoría de la población no tiene confianza en los partidos políticos. Al preguntarles por qué partidos simpatizarían, más del 70% dijo que por ningún solo partido. Y aquí de nuevo la simpatía. El Frente Sandinista cae a menos de un 20%. En las encuestas anteriores, el nivel de simpatía al Frente Sandinista era por encima de entre un 20 y un 30%. Y uno de los factores que incide sobre eso es la caída del clientelismo. Nosotros hicimos, hemos hecho la pregunta anteriormente, y esta vez la repetimos, de si han recibido un subsidio del Estado y si un miembro del CPC los visita a su casa. Y hemos visto que la simpatía del Frente Sandinista estaba muy correlacionada con esos dos factores. Esta vez la correlación existe. Sin embargo, la tendencia es interesante porque solamente el 7% de los nicaragüenses dijo que ha recibido un subsidio del gobierno. En encuestas anteriores era hasta un 18%. Entonces, la popularidad corresponde del Frente Sandinista con el clientelismo político. Y en la medida que cae el clientelismo político, yo no le debo nada al frente. Básicamente esa es la respuesta. ¿Cómo se proyectan las simpatías en relación a los otros partidos políticos, los que están inscritos en la Asamblea Nacional, algunos partidos colaboracionistas, otros que se han situado en un campo diferente? Mira, la perspectiva de los nicaragüenses sobre los partidos no ha cambiado. Consistentemente vemos que cuando uno les hace la pregunta de simpatía a partidos, partidos minoritarios, partidos colaboracionistas, como les pueda llamar, el porcentaje es bajísimo. Es menos de un 5%, incluyendo al PLC. El PLC, el porcentaje más alto que hemos visto en los últimos 18 meses, fue de un 6%. En esta encuesta es de un 3%. Entonces, realmente ellos tienen, en términos de popularidad del electorado nicaragüense, tienen un nivel de aceptación bastante mínimo. ¿Y el otro partido liberal, el Partido Ciudadanos por la Libertad? Igual, aparece prácticamente con un 1%. Dijiste al inicio de que hay un reconocimiento a la coalición nacional, que es apenas un proyecto recién fundado hace casi un mes. ¿La gente conoce ese proyecto de alianza? ¿Cuál es el nivel de apoyo o de rechazo que genera? Lo que encontramos es que nosotros les preguntamos qué pensaban de la firma del acuerdo de coalición nacional del 25 de junio, y más del 30% dijeron que a ellos les parecía que era muy importante el que se haya firmado ese acuerdo. Otro 30% dijo que era importante, pero que tal vez no era el momento para estar hablando de eso. Y después había un porcentaje pequeñito, un 15% que dijo que esto era otro juego de la derecha. Pero sí hay una masa crítica que de alguna manera se trae de anteriormente, cuando hemos preguntado qué opinan de la alianza y de la unidad, en donde 30% de la población dicen que ellos simpatizan con ellos, y cuando les preguntamos en diciembre si ellos votarían por una coalición conformada por estos dos grupos, también nos salía el 30%. Hay una pregunta específica en que se compara la disposición de votar por los partidos políticos, incluyendo al Frente Sandinista, y la disposición de votar por alianza, sea de la alianza de la unidad nacional y la alianza cívica, o la de estos dos grupos y el movimiento campesino con los partidos políticos. Correcto. Hicimos la pregunta donde se trata de entender si uno votaría por el PRD, por el PLC, por el Frente Sandinista, por Ciudadanos por la Libertad, por una coalición nacional que incluía a los partidos minoritarios, o por una coalición nacional que incluía al movimiento fundacional, la alianza cívica y la unidad nacional, y el 50% dijo que ellos votarían por esta coalición nacional, por el grupo fundacional que incluye al movimiento campesino. Cuando incluías a los partidos minoritarios, el porcentaje cae a un 30%, es decir, hay una pérdida de simpatía a la coalición nacional cuando se incluyen a estos partidos. ¿Cómo sale el Frente Sandinista en esa competencia y el Partido Ciudadanos por la Libertad, que está fuera de la coalición? El Frente Sandinista sale de nuevo con el mismo porcentaje, con un 16%, igual que cuando les preguntamos por la simpatía al partido, en este caso si votarían por ese partido, sale un 16%. Ciudadanos por la Libertad sale casi con un 20% de apoyo. Ese es el tercer grupo dentro de la lista de instituciones de partidos que se presentó. La encuesta hizo también una pregunta, una especie de simulación de preferencias electorales para votar por eventuales candidatos. En este momento el único candidato abiertamente conocido para cualquier elección es Daniel Ortega o, en su defecto, la vicepresidenta Rosario Murillo, que también están en esa lista. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría la población? Hicimos dos preguntas, una abierta y una cerrada. La pregunta abierta, preguntamos por quiénes se les ocurre a usted y el porcentaje fue básicamente de cerca de un 6% que votaría por Daniel Ortega. El 50%, casi el 50% dijo que no votarían por nadie. Y después te aparecen otros nombres, pero en porcentajes bastante, mucho más pequeños. Cuando les presentamos la lista, la respuesta más fuerte es cualquier candidato que no sea Daniel Ortega. Y eso fue un 43% de los que respondieron. El segundo nombre que aparece, o el nombre que aparece en segundo lugar, con un 30% es Medardo Mairena, seguido por un 25% de Juan Sebastián Chamorro y posteriormente por un 18% de Félix Maradiaga. Daniel Ortega de nuevo sale, esta vez lo que podríamos decir casi en la cola, con un 13%. Es decir, por donde íbamos preguntando, la popularidad de Daniel Ortega estaba baja. En comparación con las encuestas que se han hecho en el pasado, esta sería la medición en la que tanto el Frente Sandinista como el gobierno y Daniel Ortega tienen su peor calificación. Correcto. Es una caída prácticamente del 30% de su popularidad. Es decir, si en el 2019 el Frente Sandinista, Daniel Ortega y el gobierno tenían un nivel de simpatía promedio de cerca del 30%, esto se le baja al 20%. Y si no, en muchos casos mucho más por debajo de eso. Es la primera vez que se observa eso y la única variable que cambia en todo este proceso, aparte del hecho de que hay un desgaste de casi tres años de crisis económica y política, es el COVID y el mal manejo del mismo. ¿Y el COVID quiere decir la crisis de salud y el agravamiento de la crisis económica? Predominantemente el agravamiento económico. El factor que prepondera más sobre todo esto es el agravamiento económico más que el problema de las víctimas que surge por las fatalidades del contagio. Pero sí, hay una probabilidad del 70% que la popularidad del Frente Sandinista cae con la pérdida de apoyo y por el impacto que tiene en la bolsa de las personas el COVID. ¡Gracias!